Pasó en vivo en Gamba Play y ahora volvés a vivirlo Esa mujer, libre y sensual, me hace sentir fuera de mí Su corazón, fuego y temor, y en mi cabeza un gran descontrol Oh no, oh no, su cuerpo es un enigma de Dios Oh no, su sexo está quemando mi piel Churuchup chú, churuchup chú, churuchup chú Churuchup chú, churuchup chú, churuchup chú Churuchup chú, churuchup chú Oh no, oh no, su cuerpo es un enigma de Dios Oh no, su sexo está quemando mi piel Churuchup chú, churuchup chú, churuchup chú No, no puede ser, no, no puede ser, no, no puede ser Como es el amor Música, deportes